Franco también aparecerá por ahí, por supuesto, por supuesto. Pues venga, nos vamos a ir con el debate del feminismo Ramsey y Ferrero. Ayer lo empezamos a ver, bueno, vimos una horita, pero nos queda otra parte, nos queda otra parte. Vamos a ver qué más cosas interesantes aprendemos con la amiga Penny. La amiga Penny que ya la vimos ayer por aquí, que estaba ahí haciendo no sé qué cosas estaba haciendo, con unas velas o no sé qué, una cosa rara que estaba haciendo por allí. A ver, a ver qué nos cuenta, a ver qué nos cuenta. Ay, Dios mío. Vamos a ver. ¿Cómo? Stream Elements por susurro pide verificar teléfono. ¿Cómo que Stream Elements por susurro pide verificar teléfono? Ah, para enviar un susurro. No tengo ni idea, Ángel. No tengo ni idea de esto de Stream Elements. Yo no tengo ningún tipo de verificación para que escribáis aquí en el chat. Yo eso no lo tengo puesto. Eso que estás diciendo no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. ¿Alguien lo sabe eso? Para enviar un susurro, quieres decir. Pero Stream Elements no tiene nada que ver con eso. O sea, esto es un tema de tweets. Para escribir un susurro. A lo mejor te pide verificar el teléfono. Puede ser. No lo sé, Ángel. No lo sé. Igual sí que para enviar un susurro te pide verificar el teléfono, pero no lo sé. No sé, pero ya eso es un tema de tweets. Venga, nos vamos con el debate feminismo, ¿vale? Ramsey con pene. A ver, ¿cómo acabó la cosa? Ya no me acuerdo de cómo terminó la cosa, ¿vale? Ayer nos quedamos en esto. Ya no recuerdo cómo acabó la cosa, pero vamos a retomarlo nuevamente. Mira, que tienes más rápida. Esto me dirás que es que no, que no, que esto no es posible. Pero yo, por ejemplo, te quiero poner un ejemplo. Aquí estamos los tres y en el caso de aquí mi amigo, Repti, ¿te puedo llamar? Ah, vale, sí, ya recuerdo, ya recuerdo. Penny estaba diciendo que la meritocracia no existe. Los que estabais ayer aquí en el directo y estuvimos viendo aquí el debate, no sé si os acordáis, que ella decía, no, la meritocracia no existe, no sé qué, no sé cuánto, y estábamos un poco en ese debate, ¿no? La verdad que todo lo que decía eran incongruencias una tras otra. Qué bien. Sí, sí, me motiva. Mi amigo, Repti, se hizo... Me motiva, me motiva. Ya está con la locura. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Mi amigo, Repti, le está llamando a Pedro. Eso me aterra tanto la meritocracia, porque yo no quiero, yo no quiero estar... ¿Veis? Lo de que la aterra, la meritocracia, que eso de esforzarse y tal, a ella no le mola. No le mola, no le mola eso de tener que esforzarse para conseguir las cosas en esta vida. Es algo malo, algo sumamente malo. Peleándome todo el rato por ser nada. Yo quiero vivir y yo quiero compartir las cosas con mi entorno. En ese proceso también entra el feminismo, ¿no? Porque en esa lucha tú de repente te ves que estás luchando como mujer y estás consiguiendo unas cosas y que hay otra persona a tu lado que es un hombre que está haciendo exactamente la misma lucha, pero por lo que sea, las mismas ideas que tienes tú. Si las pones en boca de él, se les pone otro valor, se les pone un valor mayor. La misma experiencia que tú estás realizando laboral, si se la pone, si la hace él, tiene otro valor mayor y por lo tanto la forma de subir que tiene es más rápida. Esto me dirás que es que no, que no, que esto no es posible. Pero yo, por ejemplo, te quiero poner un ejemplo. Aquí estamos los tres y en el caso de aquí mi amigo, Repti, ¿te puedo llamar? ¡Qué bien! Sí, sí, me motiva. Mi amigo Repti se hizo... Me motiva, me motiva. ¡Qué bajo! ¡Qué bajo! Tú te hiciste y conseguiste unas cantidades grandes de dinero por medio de la pollería. Y básicamente fue hacer... Sí, de la pollería de Madrid, sí. Bueno, ¿y qué tiene de malo? Seguramente no le parece bien, ¿no? Desde tu rabo ir a Choca y hacer gofres con tu algo. Perdón, ¿tú eres el que hizo eso? Ah, claro. Sí, sí, sí. Entonces, en el mismo espacio-tiempo, ¿en qué año lo desarrollas eso? 2019. 2019. 2019. Un visionario. Es que te han negociado las feministas. Claro, claro. Una vez sale la pollería, en competencia, sale la coñería al lado. No, la he montado yo también. También la montaste tú. ¡No! ¡Qué sí me muestra! Hostia, no lo sabía. O sea, Pedro lo tiene todo, tío. Pedro lo tiene todo. La verdad que es un puto crack este chaval, totalmente. Monta la pollería, monta la coñería y le va de puta madre. Pues oye, de verdad. Pues ejemplo a seguir yo. Yo sinceramente me fijaría más en Pedro que en otras personas. Porque le va bien, en este caso. ¡Qué bueno! Vale, vale. Me lo pedían las feministas. Claro, las feministas querían la coñería. Coñería, exacto, exacto. Bueno, pues luego hablamos. Y claro, las feministas decían, ¿qué pasa? Tanta pollería, queremos la coñería. Exactamente. Y entonces lo hizo. Oye, si lo estaban pidiendo ellas a gritos, que querían la coñería. Exactamente. No, no, no. No hablamos de Pedro Sánchez, Julián. Hablamos de este chaval, Pedro. Pedro. No, no, Pedro Sánchez. No, no, no solo existe Pedro, ¿eh? No solo existe Pedro Sánchez. El caso es que yo tengo una pregunta y que lo sé, que debatan en comentarios y debatemos aquí ahora mismo. Si en vez de haciendo un molde de su polla y haciendo gofres, hubiese sido una mujer la que hace un molde de su coña y lo vende... No quiero pensar que no era de la tuya propia, ¿no? Sí, hombre, por favor, ¿cómo? Como que, a ver, que es de la suya propia, está diciendo ella. La suya propia, sí. Sí, el batizor es de la suya propia. Eso lo dice en las malas lenguas. Eso lo dice en las malas lenguas. Pero si una mujer saliese en el mismo año diciendo que ha hecho un molde, aparte que estaba el feminismo, bueno, que también sigue en auge, pero en ese momento, como hubiese salido una mujer diciendo que ha hecho un molde de su coño y que monta una gofrería con su coño, ¿tú crees que salió? Al final es el hombre el que lo hace. ¿Y qué? ¿Y qué va a empezar a decir? Que si lo hubiera hecho una mujer, que claro, se hubiera liado muchísimo y tal, porque es mujer, lo de siempre. Este es el discurso de siempre. Este es el discurso de siempre. No hace falta ni escucharlo para saber lo que va a decir. Pero tú crees que se hubiese recibido de la misma forma. No, pero a lo que voy es que al final siempre es el hombre el que tiene las ideas, el emprendedor, el que sale con estas cosas. Si hubiese sido una mujer, perfectamente. Esto es como las mujeres... Claro, pero no, pero no fue, pero fue él. Pues él tuvo la idea. ¿Y qué? ¿Y qué problema hay? ¿Qué problema hay? La cuestión es que es la historia de siempre. Claro, si lo hubiera hecho una mujer, lo que hubiera pasado, no sé qué. De verdad, tienen un síndrome de inferioridad que es tremendo, que es tremendo, Dios mío. Bueno, pues que lo hubiera hecho, pero no fue así. En este caso fue Pedro. ¿Y qué? ¿Qué más da? Siempre es el discurso. ¿Qué nos hemos hecho tanto y tal? Pero al final es que las cosas más importantes las han hecho los hombres. Hasta quitarnos el dolor pariendo. Lo dice un hombre español, por cierto. Y claro, o sea, es que... Yo era anonimato. ¿Me entiendes? Es que nadie se lo impide. Nadie se lo impide a ella que lo haga. O sea, pues hazlo. Pues hubieras tenido la idea, pero no la has tenido. La tuvo él y que no hay ningún tipo de problema. ¿Qué más da? En el anonimato, ¿eh? Yo no era... No, pero te quiero decir, al final, con todos los avances, con todas las facilidades... De verdad, ¿no crees que los hombres se sienten más libres a la hora de desarrollarse y que por eso hacen más cosas? No. ¿Los hombres se sienten más libres? A ver, vamos a ver. ¡Oh, Dios! A ver, señora, vamos a ver. Ahora resulta que, claro, como los hombres se sienten más libres y como las mujeres estamos en el eterno patriarcal, este y demás, pues claro, no hemos tenido estas ideas. Claro, totalmente. Por eso mismo, por lo de siempre, por el patriarcado. Porque el hombre es más libre y entonces por eso ha tenido esta gran idea, por ser hombre. Exactamente. Siempre con lo mismo, por ser hombre. ¿No será que Pedro le ha dado vueltecitas a la cabeza? ¿No será que Pedro, pues ha querido hacer cosas en su vida y demás y ser emprendedor? No todo el mundo es emprendedor. Se asombra, mujer, no todo el mundo tiene esta iniciativa. No todo el mundo tiene esta iniciativa. Mejor a ti te hubiera gustado tenerla, pero no la has tenido. No es porque seas mujer, simplemente no la has tenido. No todo el mundo tiene la iniciativa de ser emprendedor en esta vida. No, no, no es así. No es así, no por ser hombre ni por ser mujer. No tiene nada que ver con eso. Pero bueno, como vosotras queréis seguir eternamente con lo mismo, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver con la meritocracia? Pues nada, pero para ella, pues en este caso ha sido porque ha sido el hombre. Porque el hombre es libre, la mujer no lo es. ¿Quién te impide a ti montar una coñería, hija mía? Vamos a ver, Penny, ¿quién te lo impide? Nadie te lo impide, lo puedes hacer si tú quieres. En este caso no lo has decidido hacer y has decidido pues dedicarte a otras cosas, ¿no? Que no hay ningún tipo de problema. Pero nadie te impide hacer las cosas, nadie te lo impide. Ni es el patriarcado, ni es la sociedad, no, no, no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver, ¿vale? Eres tú misma, eres tú misma la que te pone los límites. ¿Quién te lo impide? Nadie te impide nada en esta vida, puedes hacer lo que te apetezca. A ver, sí que es verdad que depende qué cosa, pues a lo mejor, no lo sé, el tema del emprendimiento y de los negocios, pues sí, claro, necesitarás un colchoncito, por supuesto, ¿no? De cero no empezarás. Pero vaya que nadie te impide hacer las cosas. No es por culpa del patriarcado, es porque tú no has tenido esa iniciativa. Y ya está. Y la ha tenido Pedro, ¿y qué más da? Claro, como Pedro es hombre, pues lo es siempre. Soy mujer. Y yo, mira, he sido libre toda mi vida, bueno, hasta el 2020, que nos cortaron las alas con aquello de es por tu bien. Exactamente. Ahí sí que nos quitaron la libertad, porque no nos dejaban salir, que si salíamos nos ponían una multa, y igual acabamos en la cárcel directamente, ¿no? Venga, oye, por favor, ¿eh? Pero hasta ese momento que tenía 40 años, 40 años siendo totalmente libre, y ahora que tengo 44, pues quitando esa parte en la que nos cortan la libertad, para el resto. Necesita un curso de llamas. No he hecho absolutamente nada. O sea, es que yo empatizo con lo que has contado, ¿vale? Salir de tu casa, huyendo, pues evidentemente tienes una situación de dolor, unas heridas que no se abre sanar. Pero yo soy la única, ¿eh? No, no, pero mujeres y hombres. Es que es un tema circunstancial de una persona, no de una mujer. Exacto. Entonces sales de tu casa con un dolor, con unas heridas, tienes una depresión, te encuentras sola. Tú quieres que el comunismo, ¿no? Pues que todos tengamos las necesidades básicas, es decir, todos tenemos casa, todos tenemos... Y a partir de ahí vamos a brillar. No. No, porque es que lo estamos viendo, lo estamos viendo con todas las paguitas y todas las facilidades y tal. Y muchísimas personas, pues, tienen las necesidades básicas cubiertas. No llegan las pagas. Y va un poquito por aquí en B, y sí, como tú dices, el ser humano necesita poco. Mira, mira, yo no creo, yo no creo en el sistema. Yo no creo en el sistema. A mí no me vengas con las pagas. Pero ¿qué es lo que no crees del sistema? ¿Qué es lo malo del sistema? Pues, lo malo del sistema es muchas cosas, ¿vale? Porque en los 80 y los 90 estábamos de PM. El sistema... Estábamos de PM. Es que es así. Es que estábamos fenomenales. El sistema va mucho más lento de las necesidades que va teniendo la ciudadanía. ¿Qué necesidades? ¿Cuáles son las nuevas necesidades? El ser humano es el mismo, siempre. La burocracia es muy lenta. Esto es así. ¡Bienvenida a España! Y los intereses de... Pues sí, bienvenida. ...res impuestos. ...son otras movidas. Entonces, yo lo que viene a ser política, no. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Para mí, feminismo es forma de vida. Un tema social. Para mí, feminismo es no solamente a nivel político... Un buen tema. ¿Qué es el feminismo? Para mí, el feminismo se define como un movimiento político que tiene como objetivo principal la mujer. Pero para mí, el feminismo es mucho más. No es solamente un movimiento político, sino que es un movimiento social, un movimiento cultural, un movimiento, incluso puede llegar a ser espiritual, en el cual, de repente, las mujeres alzan su voz y empiezan a hacerse preguntas sobre cuáles son sus circunstancias, sobre cuáles han sido las circunstancias de las mujeres de sus antepasadas. Preguntas no vamos a hacer hoy en día. Pero sí, yo cuando era una adolescente, el feminismo era parte de la historia. Y a partir del 2010, más o menos, empiezan otra vez con todas estas movidas que dices, pero, pero, ¿qué nos falta a las mujeres? ¿Qué es lo que nos falta? Aparte de las... Claro, cuando tú reivindicas algo que ya tienes, ¿qué estás haciendo? Es que es completamente absurdo. Tanta igualdad lo llaman feminismo porque no hay igualdad a secas. Sí, exacto. Igualdad a secas debería ser. De todo lo que has comentado... ¿Y para ti qué dirías que es el feminismo? Es un negocio, es ingeniería social, para llevarnos a esta situación... Exacto. De depresión, de soledad, de frustración y de tener montones de necesidades que no tenemos. Cuando efectivamente el ser humano tiene muy poquitas necesidades. Y antiguamente se fomentaban las relaciones, el amor, la fidelidad, el tener una familia, los hijos y, perdóname, pero tú has comentado que tu perro... Totalmente. Y ahora lo que se fomenta es todo lo contrario. No formes una familia, no tengas pareja, estate sola toda tu vida, que así serás muy empoderada y todo ese tipo de cosas. Tu hijo. ¿Por qué llamas a tu perro hijo si no es tu hijo? Porque yo entiendo que adores a tu perro, que además es monísimo y yo adoro a los perros, ¿vale? No quieres más a tu perro de lo que yo he estudiado a los niños. Pero ¿por qué le llamas hijo? Bueno, pues ahora mismo es como mi hija, es una cosa que me ha venido... Pero si no tienes hijos, ¿por qué dices como mi hija? Si no sabes lo que es tener un hijo, ¿por qué le llamas tu hijo? Pero tú cuando me vas a hacer una pregunta, ¿me vas a dejar contestar o vas a hablar tú? Anda, que te has tirado cinco minutos de monólogo. Hombre, y dos horas y media que te puedo hacer. Venga, Sara, joder, contesta. Vamos a ver, vamos a ver, aquí ha habido muchísimas cosas. Lo primero, quiero volver al feminismo. El hijo, el hijo, ¿por qué llamas a tu perro hijo? Es que nunca contesta, nunca contesta, luego se va con otras cosas, ¿no? ¿Te lo digo yo? Al final, por mucho que las feministas digáis que estáis... Una saca la flauta, cuando no sabe qué decir, o saca la flauta, o empieza con otra historia, de verdad, vaya tela. Como una niña pequeña, impresionante. Esperadas, llamar a tu perro hijo es por una carencia. Claro que te gustaría ser mamá ya... Qué pesada. ¿No te gustaría ser un podcast con el Dambi de Barcelona? Pues sí. No estás ronando. Tienes un caldero ahí, como luego te pongas a hacer un... ¿Tienes un caldero? Como hagas un conjuro, me trabo, ¿eh? Ya habrás traído una tortillita o algo, un tupper. Al menos. Por favor. ¿Esto es para relajar? Sí, madre mía. ¿Vas a hacer un conjuro? ¿Qué necesitas? ¿Qué ingredientes? ¿Tú quieres que haga un conjuro? No. ¿Necesitas lágrimas de G? Aquí me tienes. Vaya sí. ¿De G, ¿no? No, de G. Sí, no. Ustedes, yo te voy a pedir lágrimas de G, pero sería increíble. Vale, vamos a empezar por el principio. Qué pesada. Para mí el feminismo es el poder expresarse las mujeres. Vale. Que sí, que sí, que sí. Que nunca nos hemos podido expresar que sí, que sí. De verdad, mira, yo gracias a vosotras puedo tener un canal de Twitch. Que sí, por supuesto, sí. Sí, claro, claro, que estoy oprimidísima, que estamos muy oprimidas. Mira, de verdad, es que sois muy pesadas. Yo es que me saca de quicio, me saca de quicio esta gente. No puedo con ella, de verdad. Sí, sí, tiene el cielo ganado totalmente, los dos. Tanto Pedro como ella tiene el cielo ganado porque es tremendo, tío, es tremendo. Es impresionante. Sí, nos llevamos desprezando ya. Es que es muy ridículo. No hablemos del pasado. Muy ridículo. Poder expresarnos, pero ¿cómo no te voy a contestar, Sara? Vale, vale, vale. Si nos estamos expresando, nos hemos expresado toda nuestra vida. ¿Qué haces? Por favor. Para mí. El feminismo son muchísimas historias que permiten hacernos preguntas a las mujeres y así poner sobre la mesa diferentes dolores y situaciones que hemos vivido para encontrar una solución. porque la realidad es que hay una desigualdad social, que no hay ninguna desigualdad social. Cojones ya, tío. Es que, de verdad, me pone negra, tío. O sea, me pone de los nervios y voy a soltar cosas aquí que, de verdad, me voy a callar. Mejor que estudie filosofía que estudie otras cosas, mira. Son dolores individuales de cada persona. Si fuese por el hecho de ser mujer, tú y yo tendríamos los mismos... Exacto, exactamente. Que no, que tenemos problemas diferentes, que somos personas distintas. Cojones ya. Hostia puta. Es como ver a una niña intentando ganar una discusión con adultos. Sí, de verdad. Exacto, exacto. Que es que estoy harta de escuchar las gilipolleces de esta gente, de verdad, que no tiene nada que ver. Como dice Ramsey, si fuera por ser mujer, tendríamos los mismos problemas. No es así. Cada persona somos completamente diferente. Con una vida diferente y con muchas cosas distintas. No tiene nada que ver por ser mujer. No, no es eso. Ese es el victimismo que queréis llevar a cabo y queréis seguir con eso eternamente. Pues oye, perfecto. Limítate en tu vida. Limítate en tu vida. No, limítate en tu vida. Tú, si quieres, que se limite ella en su vida, pero que no nos meta todas las mujeres en el mismo saco. Hombre, ya está bien. Circunstancia, tiene su origen. Vienes de tal sitio, vienes de tal familia. Claro, claro. Has tenido esto. Por eso hay muchos feminismos. Pero, ¿por qué te quieres desmarcar de los hombres? Cada persona tiene su... ¿No me estoy desmarcando de los hombres? Claro que sí, el feminismo habla de las mujeres. ¿No me dejas? Venga, habla, sana. Cojones. Voy a intentarlo. Te detiene esto, ¿eh? Intenta, venga. Voy a intentarlo. Vale. Venga. Voy a empezar de nuevo. Para mí, el feminismo es un movimiento social, político y cultural que alza la voz de las mujeres, la cual ha estado callada durante muchísimos años. En este movimiento entran diferentes historias. Diferentes historias según las circunstancias de vida de cada una. Aquí es donde, de repente, entra el feminismo interseccional, porque no es lo mismo la experiencia de una mujer racializada a la experiencia de una mujer blanca, cis, normativa, ni la experiencia de una mujer gorda, ni tal. Entonces, de repente, se ponen muchas historias sobre la mesa. Muchísimas historias sobre la mesa. Cuando se ponen estas historias sobre la mesa, nos damos cuenta de diferentes injusticias o desigualdades que se han vivido a lo largo de la historia, como, por ejemplo, el que se haya escondido la voz de las mujeres, el que las mujeres hayan sido sustento económico gratuito para las familias, etcétera, 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 espera. Y aquí, en estos puntos de desigualdad en el feminismo, se habla de una cosa muy interesante, que es la cárcel de cristal y la cárcel de oro y la cárcel de plata o algo así. Se me olvidó porque es un artículo que leí hace mucho, que es muy interesante. Habla de que nosotras, cuando nacemos, tenemos una serie de exigencias y una serie de cosas por las que nos estamos quejando y demás. Esto no quiere decir que los hombres no tengan otras. Es decir, nosotras vivimos en una cárcel y ellos también viven en una cárcel, en la que tienen una serie de privilegios, pero también tienen una serie de exigencias. Entonces, el feminismo, al ponerse dolor sobre la mesa, va a tener varios puntos. A ver, Sara, nadie te obliga a vivir en una cárcel. Nadie te obliga a vivir en una cárcel, en este caso. Es una manera de hablar. Lo de que me pone negra es una manera de hablar. Es como decir, sí, que me pone de los nervios. Lo mismo. Es una expresión. Es una expresión. ¿Eres racial y fluida? Ah, racial y fluida. Pues, pues, a ver, es que es un ridículo total. Feminismo es una mentira para conseguir votos con su consecuencia. Exacto, exactamente. Pero bueno, que insisto, que siempre es el mismo discurso, porque claro, nosotras lo hemos pasado muy mal en tal época, no sé qué. Sí, ya pasó esa época, ya pasó. Gracias a mujeres que realmente lucharon, no vosotras. Vosotras ya lo habéis tenido todo mascadito, ¿no? Es cuando de repente empezamos a decir, esto es injusto, esto es injusto, esto es injusto. Cuando de repente empezamos a hablar de violencia, de violencia doméstica. Se ha dado el caso, a ti que te gusta tanto hablar del caso, es el caso más conocido de la mujer que de repente, joder, es orante, es joder, siempre se me olvida el nombre. Pero bueno, sale en televisión diciendo, mi marido me maltrata. Por entonces el maltrato era como, uy, solamente le ocurre a cuatro o tal. Y a la semana esta mujer estaba asesinada. Cada día, cada día recibimos noticias de mujeres que son asesinadas a manos de sus parejas. No son casos excluyentes. Cuando te pones a analizar por medio del femenino... Pero no habéis hecho nada por esas mujeres. Ya, Sara, es que no puede ser, que acaparéis totalmente y no pueda contestar a nada. Si además Pedro lo ha dicho. Es que es muy mal educada, es muy mal educada la tía, es que es así, es que no le deja contestar. O sea, la que ya va a decir algo empieza con la, eso que ha llevado ahí a dar golpecitos. Y ya está, es que es así. Por estadísticas cada día no es exacto. Al menos por asesinato, correcto. Correcto, totalmente, ¿no? Pero como no se analizan las causas, pues ya está. Un debate es que estás hablando, hablando, hablando... Fállame que a ultra. Que se me olvida... Cuando te pones... Cuando te pones... Y dice que no te dejan hablar. Cuando el feminismo empieza a estudiar esto y empieza a ponerlo sobre la mesa, tiene diferentes etapas. Una etapa en la que creo que estamos ahora, que es el señalamiento de qué es la violencia. No tenemos ni idea de qué es la violencia. Tenemos tan integrada la violencia... Se tomó su medicación. La ansiedad, que muchas veces ejercemos violencia sin saber que lo estamos haciendo. Muchas veces normalizamos la violencia. Venimos de una normalización de la violencia porque venimos de una historia muy violenta. Venimos de que nuestras antiguas generaciones vivan mucha violencia. Y cada generación va intentando librarse un poco de eso. En esa visibilización de la violencia es cuando se toman medidas, tanto a la hora de expresarse públicamente como ya de repente sí que entran las instituciones, de decir, cuando hay una situación de violencia, tiene que haber una sed. Sí, estoy de acuerdo. Al final esta chica lo que refleja es eso. Exactamente. Solo representa la ingeniería social. Correcto. Atacando a la feminidad funciona. Claro. Porque la debilidad de la niña interior se ha atacado con caramelos feministas. Sí, sí. Sí, 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 sí. Enveneos desde el exterior. Enfermeda mental provocada y programada. Exacto. Exacto, sí. Sí, el discursito lo tienen ahí muy bien aprendido y de verdad que no salen, no salen de ahí. ¿Ransi debería haberse ido? Pues sí, totalmente. Sí, la verdad es que sí, porque la chica en todo momento es súper maleducada, no le deja hablar. O sea, es que de verdad te saca de quicio. Sí, debería haber dicho, oye, mira, estamos en un debate, yo he venido aquí a debatir y contigo no se puede hablar porque no dejas, no dejas, pues sí. Debería dejarla ahí. Te quedas ahí y ya lanzas tu discurso y ya está, ya hablas tú sola. Porque es lo mismo que hablar con la pared, directamente. Claro que es como una secta, sí, sí. Es como una secta, igual, igual, igual. Comparación, ¿vale? En este proceso es un proceso muy doloroso porque a nadie le gusta que le señalen como que está haciendo algo mal y muchas veces tenemos tan interiorizada la violencia y el amor y todas estas movidas que no sabemos separarnos de ella. Entonces ahí el feminismo empieza a hacerse muchas preguntas, preguntas sobre las relaciones, preguntas sobre, sobre, pues lo que se empieza a decir, que si la red flag, que si no sé qué. Y entonces empieza un debate mucho más amplio que antes no había existido. Porque antes era, si tu marido te maltrata, ¿qué has hecho? Si de repente hace, bueno, simplemente... Pero si eso es lo que decís, al contrario. Si una mujer ha matado a un hombre, es que estuvo sufriendo maltrato durante no sé cuántos días. Es que siempre es una justificación cuando lo hace la mujer. Exacto, siempre es así. De hecho, lo podéis buscar en todos los medios de comunicación. Cuando ha sido la mujer que le ha hecho algo al hombre, directamente siempre se ha puesto bueno, por causas, pues bueno, seguramente había problemas psicológicos, bla, 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 lo de siempre. Dejándole a ella de pobrecito y al hombre, pues el malo malísimo, el machista, porque claro, el hombre de por sí es machista únicamente, porque ella lo lleva en su ADN y ya está. Lo es siempre. Suicidio ampliado y todo eso. Exacto. Cuando una mujer mata a sus hijos, que ocurre muchísimo más que los padres, no es que la mujer tenía locura transitoria, un suicidio de, no me acuerdo ahora cómo lo llaman, siempre hay un motivo, siempre hay una explicación, siempre hay una historia. Cuando el hombre lo hace es malo y punto, porque el hombre es violento, el hombre es un peligro. Yo no te estoy hablando en ningún momento, puede que haya dicho hombre y mujer, pero te estoy hablando de parejas, te estoy hablando de violencia. Que sí, que es que solo os importa lo que le pasa a la mujer directamente, todo lo que le pueda pasar al hombre os da exactamente igual, que eso es muy pesada. Sí, es todo el rato lo mismo. Mira, sí, correcto, así es, Chechu, yo el otro día también leí, una influencer que había matado al novio por el eclipse, sí, el eclipse del 8 de abril, sí. Otra que tenía COVID y que claro, pues son circunstancias muy raras que han pasado, ¿no? No porque esa persona sea mala persona, directamente, ¿no? No es que claro, el eclipse que del 8 de abril, pues oye, trastocó aquí a la gente y vas matando al personal, sí, es muy habitual, claro. La sociedad, la rama que está estudiando la violencia y las personas que están hablando de violencia y que están señalando la violencia, somos las feministas. Y la violencia... Ah, sí, claro, solo sois las feministas las que señaláis la violencia. Bueno, sí, claro, solo la violencia que reciba la mujer, porque por el otro lado no señaláis absolutamente nada, con lo cual, eso no es ser feminista, es ser hembrista. Feminista, ¿qué es eso? Eso es ser hembrista, en este caso. Sí, una mujer que mató a la pareja por el eclipse. Sí, mirad, os voy a buscar la noticia, que no me la invento. Sí, sí, mirad, chicos. Muy surrealista, pero sí, sí, mirad. Una influencer enloquece tras el eclipse. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Apuñala a su novio y mata a su bebé, ¿vale? Claro que sí, totalmente, algo muy habitual. Oye, pues no es por nada, pero el eclipse nos ha afectado a todos, ¿no? En cierta manera, no sé, no voy matando a la gente, sinceramente, pero bueno, pues sí, chicos, dice la mujer que huía después de haber apuñalado mortalmente a su pareja, murió al estrellar su vehículo contra un árbol minutos después de lanzar a sus dos niñas del coche en marcha. Claro, por el eclipse, por el eclipse, no porque sea una mala madre y no porque sea una hija de fruta, ¿no? Por el eclipse. Venga ya, oye, de verdad, es que esto es impresionante. Esto es impresionante, tío. Es impresionante, pues bueno, como os digo, y esto es siempre lo mismo. Daniel Johnson, influencer de astrología de Los Ángeles, se hacía llamar Daniela Yoka en redes sociales. Johnson había mostrado en sus publicaciones en línea cierta paranoia ante la llegada del eclipse solar. Y días antes de ese acontecimiento astronómico, calificó el eclipse como el epítome de la guerra espiritual y le dijo a la gente que necesitaban elegir un bando. Por ese motivo, pues acabó con la vida de su pareja y la de su bebé. Claro, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Sí, luego dirán que el eclipse era fenómeno patriarcal opresivo. En fin, chicos, pues eso. Luego si lo ha hecho el hombre, bueno, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Hombres que hayan matado a su mujer. Vamos a ver. ¿Qué pondrá? Uf, os podéis imaginar, ¿no? Hombre mata a su pareja y sus dos hijos. En el Prat. El agresor, con tal que no constan denuncias por violencia machista, se ha suicidado en la estación a la localidad barcelonesa. Ya pone, por la que no constan denuncias por violencia machista. Como todo es por el machismo, pues ya está. No analicemos nada. Es que puedo estar así un montón de rato enseñando un montón de noticias de la manera en la que lo tratan todo, ¿no? En fin, de verdad. Pues, bueno, y más que podríamos ver. Yo he buscado ahora al azar, ¿no? Lo de siempre. Asesinato machista. Lo de siempre. Si es el hombre, es asesinato machista. Y si es la mujer, es que el eclipse solar la deja un poco traspuesta. Por favor, ¿eh? De verdad. El gobierno quitará los eclipses machistas. Agenda 2030. Pues este es el tema, chicos. Este es el tema. Si eres mujer, pues es que te ha dado el eclipse y te ha trastocado y entonces lo has matado. Si eres hombre, pues violencia machista, ¿vale? Porque eres un machista, un machirulo y todo eso. Bueno, pues perfecto, perfecto. Así nos va a ir muy bien. Sigamos con eso. Bueno, vuelvo con el debate, chicos. Ay, de verdad. De la misma lucha, pero por lo que sea, las mismas ideas que tienes tú, si las pones en boca de él, se les pone otro valor, se les pone un valor mayor. La misma experiencia que tú estás realizando laboral, si se la pone, si la hace él, tiene otro valor mayor y por lo tanto la forma de subir que tienes es más rápida. Esto me dirás que es que no, que no, que esto no es posible. Pues no, pues no. Es que qué pesada. Me va a dar hoy algo, de verdad, Florio. Yo no puedo más con esta mujer. No puedo más con esta señora. ¿He vuelto para atrás yo, sin querer? Puede ser, puede ser. Creo que sí. Creo que esto ya lo había comentado, ¿no? Pues ya no sé dónde nos habíamos quedado, la verdad. Pero yo, por ejemplo, te quiero poner un ejemplo. Aquí estamos los tres y en el caso de aquí mi amigo, Repti, ¿te puedo llamar? Qué bien. Vale, sí, perdonad. Se ha echado para atrás el vídeo, no sé por qué. No sé dónde nos habíamos quedado, ¿eh? Lo voy a poner al azar. A ver aquí. Esto es injusto. Cuando de repente empezamos a hablar de violencia. Vale, sí, chicos. Era aquí, aproximadamente. De violencia doméstica. Se ha dado el caso, a ti que te gusta tanto hablar del caso, el caso más conocido de la mujer que de repente... Joder, es orante, juraría, siempre se me olvida el nombre. Pero bueno... Vale, no, era un poco más adelante. Más o menos. Porque aquí entramos en los trastornos de disociación. Y los trastornos de disociación se producen por los altos niveles de estrés. Es decir... Sí, el estrés que tú nos estás dando, hija mía. Sí, eso sí. Eso sí. A mí me estás estresando lo más grande en el día de hoy, ya te lo digo. Si te salgo, tienes que basarte en algo tangible. Exacto. Exactamente. El debate es mucho más amplio. Positivo para cero. A mí me estás acusando de cosas. Las feministas decís que las mujeres, cuando amata a una mujer es porque está loca. Pero es que es verdad. Es que tú ves las noticias y siempre hay una historia. No lo justifican, pero... Es que, claro, estuvo no sé cuánto tiempo soportando... Lo que digo una compañera, lo que digo una compañera... Las noticias. Pero las noticias... Pero vamos a creer aquí en las noticias. No, pero vamos a ver que es lo que nos dicen públicamente. Es lo que aquí no creemos en las noticias. No, efectivamente. Si cogemos las noticias que tanto te gustan... ¿Qué te has hecho? Un café. Un cafecito. ¿Quieres uno? Sí, hombre. Yo también. Más energía. Una tirita para mí, un café. Si tú miras las noticias, si tú observas las noticias, observarás miles... Bueno, miles, no. Muchas noticias que invito, de verdad, en comentarios a que las pongan en la que de repente es mujer muere después de que presuntamente le peguen siete puñaladas y tú... Ah, no aguantó. Eso no es verdad. Los titulares no dicen eso. Que va en absoluto. No aguantó. Es al revés. Es al revés. Exacto. Es al revés. Hombre mata. Hombre mata. Hombre mata. Siempre. Siempre. Es el titular siempre. Hombre mata a su mujer, a sus hijos y tal. Y el tema es que... Yo, o las personas que piensan como yo, no negamos lo que tú estás diciendo de esta mujer que salió en ese programa que luego fue, creo, quemada viva o algo así. Sí. Lo que yo he dicho siempre es que todas estas leyes... Sara... No, estoy buscando noticias. Qué mal educada, por favor. Se pone a mirar el móvil. Sí, 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 sí. Se pone a mirar el móvil. Como si yo estoy aquí en el directo así. Bueno, chicos, sí. Pues sí, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué me estáis hablando? Me queda así. Todo el directo así. Pues me parece. En fin, para eso no abro, ¿eh? O sea, me quito la cámara y me pongo a mirar el móvil perfectamente, ¿no? Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Muy mal educada. Muy mal educada. Alguno hace eso, pero a la mayoría es en el revés de lo que ella dice. Exacto. Dice, no, aquí estoy mirando noticias. Sí, sí, totalmente. Pero, ¿qué tienes que buscar? Es que esto es algo que... Bueno, en fin. Qué horror. Yo lo que estoy diciendo es que vuestras leyes feministas y toda la supuesta protección, al final, lo único que hace o lo único que permite es que muchísimas mujeres se aprovechen del sistema. Claro. Y el otro día hice un vídeo de una red que se ha destapado en Lérida precisamente de denuncias falsas. Pillaban a hombres que estaban en una situación límite y les ofrecían... ¿Qué pasa? ¿Qué hace ahora? No, no, no aguanto más a esta mujer. Si tú haces de lo que hablas no buscas ni noticias ni pruebas, exacto. Lo dices porque lo sabes y lo conoces. Sí, sí, totalmente. ¿Ahora qué le pasa? Y les ofrecían dinero o drogas, ¿vale? Es que es súper desagradable, o sea, es muy desagradable cuando estás hablando con una persona y demás y ves que está pasando de tu cara olímpicamente y que está montando todo este show que yo entiendo que ya iba con este show preparado, por supuesto, ¿no? Lógicamente. Pero es bastante desagradable, o sea, es bastante feo. Es bastante feo. De hecho, hacer la prueba en alguna ocasión que seguramente os habrá pasado con muchas personas. Es esta gente con la que estás hablando y pasa olímpicamente, no te está escuchando, está con el móvil o está para otras cosas. No vayas a un debate, no vayas a un debate a hacer este papel, sinceramente. Sí, ya sé que es humorista pero el humor lo entenderá ella directamente, ¿no? En fin, no vayas, no vayas, ya está, para hacer estas gilipolleces, yo no entiendo a qué va. Seguramente luego se quejara de que la gente la haya podido criticar en los comentarios, estoy segura, estoy segura. Y dirá, uy, claro, es que me están criticando porque soy gorda, que lo dijo, lo dijo. Bueno, ahora ya podéis empezar a poner en los comentarios que si estoy gorda, que si tal y pas cual. Sinceramente, o sea, al final, lo único que estás demostrando es ser una maleducada en todos los sentidos, pero bueno. Ponían denuncias falsas y hay vídeos de abogados donde te explican cuáles son las ayudas y son varias y las puedes complementar, puedes tenerlas todas a la vez. Estas ayudas no ayudan realmente, ¿tú has conocido a alguna persona en una relación tóxica o de maltrato, ya sea físico, psicológico, alguna amiga, familiar, alguien que has intentado sacar de una relación así? Porque yo sí. ¿Has tenido a alguien cerca, Sara? Mira, yo lo que he tenido a alguien cerca es con respecto a esta noticia que decías, porque aparte de esta noticia decían que lo hacían para conseguir la nacionalidad, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí, ayudas económicas. Sí, sí, sí. Yo tengo personas a mi alrededor que han sufrido violencia de género, que son migrantes, que llevan muchísimos años en España y que aún así, siendo víctimas de violencia de género, no tienen la nacionalidad. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué existía la red? Es que, es que, vamos a ver, de verdad, vamos a creer en las noticias. Pero yo te pregunto, o sea, tú has tenido a alguien cerca, es que quiero decirte una cosa y primero quiero saber si tú has tenido a alguien cerca que has intentado sacar de una relación de maltrato. Por supuesto que he tenido a alguien cerca que intenta sacar de una relación de maltrato y me he intentado sacar yo y he intentado sacar a mucha gente. que es este.